pero la verdad al comien ojo a el 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 en el vídeo para el gobierno por la parte el hierro para el no y la para que la paz el 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 todo lo que para poder a a a a a y a y y el y y y más el 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 ahora es la hora de arreglar el 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 en el barrio para seguir en el barrio de hierro padre el cuadrado, cuadrado aquí cuadrado, cuadrado peter cuba para seguir en el barrio de hierro padre de hierro padre yo recibirei en el barrio a la derecha vamo padre vamo arcovo arcovo si a la derecha usted comina a la derecha 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 a la derecha